¿Quieres saber cómo ganar más plata vendiendo tu tiempo? Muchas veces no sabemos cómo ganar más plata y muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo. Esto es Marca Emprende, soy Beto López, iniciamos. Marca Emprende O Uber, por ejemplo, o Lyft. Estas aplicaciones en verdad lo que están vendiendo es algo que hoy te quiero dejar en este video. Y para este video yo te quiero dejar tres preguntas que te debes hacer en tu marca para que tu marca pueda penetrar. Recuerda que estamos en un mercado ya no contemporáneo, ya no estamos en un mercado antiguo, estamos en un mercado nuevo. Y estamos llegando a generaciones Touch, estamos llegando a generaciones Centennial. Y todas estas generaciones como los Babyboobers, los Millennial, nos estamos quedando atrás. Entonces te dejo estas tres preguntas que te van a servir. Pregunta número uno, ¿cómo tu producto, marca o servicio facilita la vida de las personas? Si tú tienes un producto, marca o servicio, ponte a pensar, ¿en verdad este producto facilita la vida de las personas o no? ¿Qué hace que facilite la vida? Bueno, una aplicación móvil, una página web, algo en donde tú ya no vayas al lugar, lo compres un poco más rápido y lo traigas. El cliente hoy en día todavía quiere la experiencia de poder ir al lugar, tocar las cosas, probarlas, echarse un poco de loción o perfume y traerlas. Todavía quieres el cliente. Pero recuerda, muchos de los clientes ya no lo están queriendo, ya no quieren ir a un supermercado. Y entonces Amazon empieza a apostar un poco a los supermárquitos, supermercados ya sin personal. Únicamente ingresas, ingresas con tu móvil, agarras lo que tú quieres y cuando sales cae automáticamente a tu móvil porque los mercados van para allá. Muchos países de Latinoamérica no han migrado a eso. Pero recuerda esta primera pregunta que te hago, ¿cómo tu producto puede facilitar la vida? ¿Tu producto en verdad facilita la vida de las personas o no? O tienes que hacer ocho pasos para comprar un pan, ocho pasos para comprar un par de zapatos o una blusa. Entonces, mira cómo facilita la vida de la persona, ¿ok? Es autoservicio, lo tomo, lo pago con la tarjeta y me voy. Recuerda que ahora muchos POS de tarjeta ya no tienes que colocarlos. En mi país todavía me piden mi identificación y todo y eso, no sé, se hace más engorroso el trámite. Entonces, ¿cómo tu producto facilita la vida de las personas? Pregunta número dos, ¿cómo tu producto, marca o servicio hace mejor a los demás? ¿Qué hace que tu producto haga mejor a mi compañero, haga mejor a las otras personas o nos haga la vida más simple? O nos una como amigos. Hay aplicaciones, por ejemplo, está habido una aplicación bastante interesante que ahorita está en beta, ya la están probando, ya existen muchos países. Pero cuando a veces pedimos dinero porque vamos a comprar un pastel o dinero porque vamos a hacer una fiesta de algún amigo o dinero porque vamos a comprar bebidas, vamos a comprar comida, lo que sea, cargan todos la aplicación y le dicen, bueno chicos o muchachos como decimos en mi país o bueno amigos o bueno compañeros, todos con la aplicación y todos vamos a dar cinco dólares, cinco dólares, cinco dólares, cinco dólares y el que no da automáticamente sale quien no ha dado. Esas aplicaciones facilitan la vida y también el compromiso con los demás. Entonces, busca que tu producto sea un poco más sencillo, busca que tu producto haga mejor la vida de otras personas. Por último, la pregunta número tres, ¿cómo mi producto, marca o servicio hace que gaste menos energía? Y esto, aunque yo no lo quiera decir, pero a eso va el mundo. O sea, el mundo va a ir dirigido a cosas en donde las personas ya no quieren trabajar tanto, ya no quieren salir porque la vida, el tránsito, las metrópoles, las ciudades están siendo mucho más grandes y tiene suficiente conflicto con el tráfico. Entonces, se crean lugares como, por ejemplo, ahora ya puedo pedir yo mi medicina, o puedo pedir mi supermercado, o puedo pedir mi comida, o puedo pedir los zapatos, o puedo pedir los regalos, inclusive ahora a través de WhatsApp, a través de inbox. Y entonces, lo que haces es gastar menos energía. ¿Es malo? No, para nada. Y es que tú tienes que entender que el mundo va a eso. Aunque nosotros queramos y nos peleemos y digamos, sí, pero es que las personas de hoy en día ya no van a caminar, las personas como antes ya no van a traer nada cargado. Bueno, pero ¿qué podemos hacer? El mundo va para ese lado. Y si tú no te metes a ese mundo, seguramente tu producto, marca o servicio va a morir y desaparecer. Les dejo ya de último esta anécdota. Recuérdate lo que Netflix le hizo a Blockbuster, o Blockbuster se lo auto hizo. ¿Qué pasó? Netflix viene, le ofrece y le dice, mira, la tecnología de las películas va a esto, al streaming. Dice, Blockbuster, nosotros nunca vamos a morir, eso es imposible. Años después, nos damos cuenta que Netflix es la plataforma más grande dentro de streaming. Obviamente, ahorita tiene mucha competencia. ¿Y qué pasó con Blockbuster? Blockbuster termina perdiendo, Blockbuster termina desapareciendo. Y si siguen ustedes mi página, y si siguen ustedes en la fanpage o en Instagram, yo dejé algunas empresas que han muerto, como por ejemplo Victoria's Secret, que empieza a morir, que han cerrado muchas ya sucursales, o el mismo Blockbuster que muere, Kodak que muere, Blackberry que muere, el que muere, muere digo yo, entonces muere. Recuerda que si no te haces a la tecnología de hoy, seguramente tu producto se va a morir. Entonces, haz caso a este consejo. Deja de vender tanto producto y, por favor, ponle más atención al cliente y a su tiempo. Él verdaderamente lo va a necesitar. Espero que te sirvan estos consejos. Un buen like nos sirve totalmente y que compartas estos videos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muerre, muere porque ahora soy ruso, Nery.